No siempre lo que importa es realizar un buen partido. El Real Unión ha estado jugando bien en este inicio de temporada y sólo había conseguido sumar un punto en cuatro jornadas. El sábado realizó un juego menos vistoso y se trajo de Girona los tres puntos. Realizar un buen fútbol ya resultaba demasiado complicado visto el estado del terreno de juego. No obstante, los unionistas se mantuvieron firmes en defensa y el centro del campo y esperaron la oportunidad para lograr marcar. Iñaki Alonso habló durante la semana de la necesidad de marcar dos tantos para lograr la victoria. Dicho y hecho, los irundarras no abrieron el marcador hasta la segunda mitad cuando en el minuto 55 de partido llegó el tanto de Gorka Brit. Tras un error de Tortolero, el delantero Lazarte Arrar robó el balón y encaró al portero. Rompió el maleficio Churibel y se colocaron por delante. El segundo tanto llegó en el 70. Descarga sacó fuerte de banda y Tortolero de nuevo al querer despejar Marco en propia puerta. El regalo del defensor del Girona benefició por fin al Real Unión el trabajo duro y la constancia dieron sus frutos para conseguir la primera victoria de la temporada. Ya son cuatro puntos los que acumulan los de Iñaki Alonso y han salido de los puestos de descenso. Ayer la plantilla descansó tras un largo viaje de vuelta y hoy también. Mañana volverán con doble sesión.